Hola amigos buenas noches como están bienvenidos a Corazón de Luna RC yo soy Mireia hoy les quiero compartir una receta de chuletas en chile pasilla aquí yo tengo tres libras de chuletas de puerco 7 chiles pasilla 3 chiles morita un ajo un pedacito de cebolla 5 tomatillos sal y pimienta estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta receta bueno el siguiente paso va a ser en mi estufa yo ya tengo una olla con un poquito de aceite para empezar a freír las chuletas vamos a poner a hervir los tomatillos los chiles pasilla y los chiles de morita les muestro ya puse a hervir los tomatillos y los chiles ahora vamos a empezar a freír las chuletas ya tengo mi olla con un poquito de aceite ahora le vamos a agregar las chuletas ya no van mal ajean las chuletas ya no van mal ajean las chuletas vamos a agregar las chuletas Ya nada más le vamos a agregar sal, sal al gusto de ustedes, le vamos a agregar pimienta, y es todo lo que le vamos a agregar, ahora lo que voy a hacer nada más lo voy a tapar y ya que estén listas se las muestro, ok amigo les muestro, miren así están quedando estas deliciosas chuletas de puerco, todavía les falta un poco y ya que estén listas se las muestro como van quedando, miren aquí yo ya tengo los chiles, los tomatillos, el ajo y la cebolla, ya voy a licuar para preparar mi salsa para cuando estén listas mis chuletas se las agreguen, ok amigo les voy a mostrar como van quedando estas chuletas, miren, ya que vaya quedando sin sus cubos, ustedes checan la carne y debe de estar suavecita, esa es una señal de que está lista, bueno le falta un poquito más pero ya mero están listas para agregarle la salsa, mis chuletas ya están listas, ya se les consumió el jugo, ya chequé y la carne está suavecita, ahora lo que voy a hacer le voy a agregar la salsa, ya tengo mi salsa lista, ya la licué en la licuadora, también la colé, ahora vamos a agregársela a las chuletas, ya le agregué la salsa, también ya chequé que está bien de sal y ahora lo que voy a hacer ya lo último, las voy a tapar y las voy a dejar que suelte su primer hervor por 10 minutos, las voy a dejar y ya va a ser todo, ok amigo les muestro, miren así quedaron estas chuletas en chile pasilla, así quedaron estas deliciosas chuletas en chile pasilla, las acompañé con un poquito de frijoles negros, espero que les guste esta receta, es deliciosa, bueno amigos si les gustó este video por favor regálenme un dedito arriba para que más personas lo sigan viendo, y me pueden dejar sus comentarios que fue lo que les gustó, bueno y para no hacer este video tan largo, con esto me despido, muchas gracias, cuídense mucho y esperen mi siguiente video, adiós. Gracias.